Voy a mencionar entonces, voy a leer los puntos dispositivos que he decidido. En primer lugar, bueno, no hacer lugar el planteo de nulidad del allanamiento llevado a cabo el 16 de mayo de 2022 en el mueble de la calle 3.0 de esta ciudad y la posterior detención de el lugar del DNI 3.0 de esta ciudad, efectuado por la defensa. 2. Condenar a dan... del DNI 3.0 de esta ciudad, cuyas demás condiciones personales obra en la causa, como autor del hecho ocurrido el 16 de mayo de 2022, constitutivo del delito de ocasionar actos de crueldad animal a la pena de 8 meses de prisión en suspenso, sin costas, y sujetar la condicionalidad de la sanción por el plazo de 2 años al cumplimiento de las siguientes pautas de conducta. 1. Fijar residencia y someterse al cuidado del patronato de liberados. 2. Cumplir con las citaciones que se le cursen. 3. Asistir al programa Pro Tenencia, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo del Dr. Juan Enrique Romero. 4. Realizar una capacitación que forme parte del Observatorio del Vínculo Humano-Animal de Argentina en la Universidad Nacional Alturo Jauretche, conforme a artículos 1, 5, 9, 26, 27, bis, 29, inciso 3, 40, 41, 45 del Código Penal, artículos 3, inciso 7, ley 14.346 y artículo 1, 240 y concordantes del Código Procesal Penal. 3. Disponer que el control de tales reglas quedará en cabeza del patronato. 4. No hacer lugar al pedido de restitución efectuado por la defensa con relación a los animales no humanos. 5. Declarar sujetos de derechos a los animales no humanos afectados al presente caso y disponer la entrega definitiva en favor del grupo familiar interespecie que se encuentre ejerciendo su cuidado al momento en que la presente adquiera firmeza, conforme a artículo 347 del Código Procesal Penal. 6. Firme que sea, cítese a los grupos familiares a los fines de suscribir el acta ejecutoria del punto 5 del presente, luego de lo cual se desvinculará definitivamente a los animales no humanos de este proceso. 7. Diferir la redacción de los fundamentos de la presente y fijar audiencia para su lectura integral el 8 de abril de 2024 a las 15 horas en este tribunal, valiendo este acto como notificación de las partes al artículo 264 del Código Procesal Penal. A las 18.15 horas se da por concluido el acto y se deja constancia de que para mayor detalle todo lo actuado fue registrado en formato de audio y video a cuyo contenido podrá accederse a través de los enlaces que están adjuntados al acta que ya se encuentra suscripta por el actuario en el sistema eje. El juicio ha finalizado. Buenas tardes. Muchas gracias.